Música Música Dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas de nada mi amorcito Música Música Me sigue insistiendo Me sigue insistiendo Que me dieran las tapas Que dos plantas enteras no me las quiso dar Me dijo no seas cerco Tienes que esperarte No te das cuenta que ya estoy ocupando Dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas de nada mi amorcito Música Música Oye Richard Saludan a Freddy ¡Hola! Música 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 Ay dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas de nada mi amorcito Música 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 Música